Sí, recuerdo mucho el gol de Nelly Castillo a Brasil, creo que fue el tercer lugar que tuvieron en la Copa América una selección mexicana con mucho protagonismo que le compitió a cualquier selección y bueno, obviamente que ese va a ser un presagio para nosotros, y te digo creo que hoy por hoy la palabra es positivismo, hay que ser positivos hay que trabajar, el grupo viene trabajando muy bien y creo que el grupo también está muy unido sabemos lo que queremos, obviamente que hay circunstancias externas que de vez en cuando merman es una realidad pero lo más importante es estar bien dentro del grupo